Hey, hey, hey. I don't, I don't, I don't even want to run down. El dedo de yo está chulando. Uh, hey. En el boli yo va vacilando. Uh, porque en realidad está ganando. Uh, porque venimos coronando. Yo para mí y yo seguimos coronando. Los que hoy recibimos fue lo que hay que sembrando. Los consejos de mi miedo nos fueron sin mando. Uh, esperando el año hablar, chicos. Bueno, estamos nosotros solamente, ¿no? Y Prodepri se lo sabe todo, ¿eh? Eh, ah, 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 ah. Ahí viene Yuri, mira ahí viene a Yuri. Eh, eh, eh. De la calle ya me dijo no. ¿Cómo? De la calle ya me equivoco. ¿Cómo? No quiero nada aquí al lado. ¿Cómo? Yo soy de la equipo que se corre no. ¿Cómo, cómo? No quiero nada aquí al lado. ¿Cómo sido? No quiero nada aquí al lado. ¿Cómo, quién? En la calle ya. Muy bien. Ya, 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 ya. Yo. Así, la cabeza, así, como Yeah Uh Solo para mí Y yo seguimos coronando Como es Bueno, bueno, bueno Aquí con los chicos Chao, chao Chao, chao, chao